Los negros solos azules son como la cordo feo cuando se apartan las nubes. Esa belleza celeste, perdónme cuando te miro, que vacile confundidos. Esa belleza celeste, perdónme cuando te miro, que vacile confundidos. Quiero probar con tu cara, ven que mires atrás, siempre eres para ti. No, no me ofreco, siempre eres para ti. No, no me ofreco, siempre eres para ti. No, no me ofreco, siempre eres para ti. Olvídalo si que matas, no hay más que respetar. No le dices, son celeste, perdónme cuando te miro, que vacile confundidos. No, no me ofreco, siempre eres para ti. No, no me ofreco, siempre eres para ti. No, no me ofreco, siempre eres para ti. Yo, sé, sé, puedo vivir, sé, ti, pero eso es de igual. No, no quiero probar. Cada vez que mires atrás, siempre eres para ti. No, no me ofreco, siempre eres para ti. No, no me ofreco, siempre eres para ti. No, no, no me ofreco, siempre eres para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se refuelta! ¡Se refuelta! ¡Se refuelta! ¡Se refuelta! ¡Se refuelta! Oliveira, los venganos, cría raíz en la placa, tomar amores no gusta, olvidalos y que matan Olvidalos y que matan no más que respetar no decir que acoce este titano padecer Oliveira, los venganos, cría raíz en la placa, tomar amores no gusta, olvidalos y que matan ¡Se refuelta! ¡Se refuelta! ¡Se refuelta! ¡Se refuelta! ¡Se refuelta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.